Hola, ma. Yo soy Nancy, oi, oi, oi. Es yai, yai. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y compañeros que se encuentran del otro lado de la cámara, que nos están escuchando, nosotros somos Carlos y Juan. Juan. Y vamos a hacer el día de hoy hot cakes. Así que esperen esta receta que les vamos a preparar, va a estar muy buena para que en sus casitas puedan hacerla, cocinarla y degustar este hermoso platillo. Bueno, como no, con todo gusto, yo estoy aquí esperando con mi café. Porque, pues a mí no me gusta hacer nada, ¿no? Yo tengo a mi persona aquí, mi personal ya capacitado para este tipo de... A mí me recuerden que todos sus comentarios pueden ponerlos en la caja de opiniones que se encuentran abajo y cualquier sugerencia que quieran que hagamos, pueden, con toda libertad, hacérnosla saber. Muchas gracias. Bye. Ah, la tentación. Bueno, al parecer este hot cake se va a quemar. Es nuestro primer, eh, prueba. ¿Ya lo volteo? Pues no sé. Oye, pero déjame estar aquí porque me va a pena que nos vayan a ver el público. Ve, bienvenida a nuestro... ¿Qué haces? A nuestro más grande del mundo. Ah, muy bien. Así como la cuba más grande del mundo. El hot cake más deforme del mundo, mira, como podrás ver, vamos bien, el reto se está cumpliendo. Pero no lo tienes que levantar hasta que tenga todo lleno de burbujitas. Ah, ok. Y no se te va. Pero, ¿todas tú le falta? ¿Más burbujitas? Sí. Todas las burbujas. Todas las burbujas. Todas las burbujas. Hasta que no puedas contar las burbujas es cuando te exploteas. Ok. A mí me dijo eso mi abuelita. A mí me dijo mi abuelita, es que las abuelitas son bien sabias y todo. Ah, bien. Y pues las técnicas de las abuelas nunca fallan, ¿verdad? Ah, abuelitas te mandan un abrazo, abuelita. Si alguna vez recibieron una técnica de una abuela, comentenla aquí abajo y háganmela saber. Ya les dijimos que estamos transmitiendo desde los altos de Dublín. Porque ahí vamos a ver un departamento. Ah, es que lo tenía que repetir, ya lo había dicho, pero no estábamos grabando todavía. Bueno, pues al parecer no sale ninguna burbuja. Está muy cargado, quizá. Es que como le pusimos más, este, un poquito más de huevo y pues proteína para que se hiciera más más espeso, por eso se está tratando más en hacer. Huevos y proteína. Digo, hay que mantenerlo. Sí, yo le estaba haciendo así. De otra manera, hay que mantener los músculos. Hay que darle huevos. Dos, le echamos dos. No. No, se está saliendo. A ver, ábrele tanto. Ábrele, a ver, tócale, a ver quién sale. No, ábrele. Amásale así, wey. Déjame reportar un accidente que acaba de pasar, el dieta esta acaba de agarrar el sartén pensando que iba a estar frío Como no se hace el hot cake todavía, las burbujas, tú pensás que no está caliente todavía Es que no tiene mango, bueno No, pues el mango está aquí, el mango está aquí A mí no me agarra nada Es que sabes qué, en esta parte había mantequilla y aquí creo que se está haciendo más rápido Si te das cuenta hay más burbujas presentes de este lado, como podemos observar No, pues ellos no pueden observar porque nada más están viendo de nosotros Ah, bueno, entonces les vamos a describir como Bueno, les vamos a ver si se puede Los hechos La cámara, ya se acaba de caer La cámara GoPro Hola amigos Yo soy el chef Nery Castillo González Chef González aquí para servirles Nery González Este, aquí tenemos lo que es un hot cake Típico irlandés Típico irlandés Nosotros quisimos hacer lo típico irlandés Típicos irlandeses El Irish hot cake O sea, igual lleva lo mismo, ¿no? Que el mismo Perdón ¿Está bien? Este Ahí es culpa Disculpen Oye, perdón No saliste, déjame cargarte Disculpen a la producción No, sí salgo Como que salga a mi cabeza Si no, asómense Es que ya pasamos de Del programa de cocina Al programa de payas Oye, yo siento que tienen muchas bolitas ahí, ¿no? Ya, bueno, eso ya lo voy a cambiar Bueno, déjame grabar esto A ver si es posible para que la gente vea tus habilidades Primero vamos a tratar de despegarlo Está pegado Se me hace que se quemó No, 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 está muy bien No, yo creo que hay que tener pay Se puede rescatar Mira, como puedes ver Vuelta Vuelta así como chef Como chef, güey Como chef, como chef Lo voy a grabar Lo voy a grabar Vámonos Y como pueden ver El contorno Esta tiene un buen color Tiene un buen marmoleo ¿El contorno? No, el contorno del hotcake Tiene un buen marmoleo Este Y este significa que Marmoleo El sponge Es correcto Es el indicado 9 de 10 Yo le daría Y este Por favor Puedes dejar de grabarme la cara Y grabar el hotcake Que es lo importante No, lo importante Que soy yo No, más que nada Que siempre me voy a respetar Bueno Bueno, esto Está más alto Y no sale el chiquitín De aquí al lado Ahí está El fantasmita Este primero va a ser mío Ok ¿Por qué? Contigo experimentamos Porque es La ley de más fuerte Ahora, la pregunta es Y el más fuerte decide Si de un lado pudimos ver Decido yo Pudimos ver Cuando hay que voltearlo Por las burbujitas Pero de este lado Es imposible ver burbujitas Porque está caliente Cuidado Porque uno dice Ay, las burbujas ¿Dónde están? No están saliendo Entonces ¿Cómo vamos a ver Cuando ya está listo el hotcake? Cuando huele quemado Cuando huele quemado Ahí está El truco Es que es puro truco Esto de la cocina Yo digo Ay, qué difícil No, más por supuesto A ver, huele No huele a peba Quemado no huele No huele quemado Y ese fui yo No, no Si todavía le falta Nos tardamos con media hora De un lado ¿Crees que en cinco minutos Ya está el otro lado? Es que ahí se hizo casi todo Mira, si te das cuenta Lo voy a voltear A ver, a ver Vueltele Este hombre es un mago No, todavía no está Este te falta el otro lado Es mi hotcake Es que no sé en qué término Te gusta Tres cuartos Tres cuartos Ah, bueno Sí, como la carne Bueno, depende de la carne No, más que nada No, pues salud Salud Me gustaría brindar salud Pero que ven aquí Intelectual Salud Y Ama de casa Ama de casa Está bien fuerte Más con whisky No tiene nada Pero Yo me imagino Que este es más fuerte Como whisky Bueno, entonces Ya vamos a tener Nuestro primer hotcake Creo que ya es momento De sacarlo Gustavo A ver, vamos Julio Juan A ver, así está bien Vámonos Si nos va a dar el chorro Que nos dé bien Chinga A ver A ver Ah, no, está este ese No Ahora vamos a poner Más mantequillas Y ya está Como no La asistente aquí soy yo Hola, qué tal, cómo están Bienvenidos A nuestro programa de cocina Chinga A su madre Uuuu ¿Pero puede ser generoso? Oye Puede cerrar la puerta No, va No No, generoso soy Ahí está Un poquito Es lo que están viendo ustedes No se alarme No está pasando nada más Ya tenemos a nuestra A nuestra estrella invitada El día de hoy La supervisora de nuestro trabajo ¿Cómo crees que quedó? Está muy hermano El que la vamos a subir a YouTube Ay no, adiós Eh, espera, ven Queremos tus comentarios Un poco doradito Un doradito de la impresión Si pueden ver La mano chaquetea De nuestro compañero O sea, tiene una No es nada más Que es genético Yo digo que es por mucho Él estuvo en un grupo Él estuvo en un grupo Es por mucho cortado De salsa ¿Cómo se salió? Pinche derechito Hijo de la chingada Como pueden ver Aquí se hizo un círculo A ver, déjame Porque no digas Como pueden ver Porque no pueden ver Ok Aquí se hace un círculo perfecto Pero es más que nada La técnica El único perfecto Aquí soy yo Nada más quiero decirlo El único perfecto Idiota de aquí Bromita El único pendejo Que es perfecto Pendejo Que va a recibir Unos buenos grupos Ya sabemos quién es Bueno amigos Sería bueno cortar Bien circular Bueno vamos Yo creo que ya sería Momento de una pausa comercial Así que Mándalos a comerciales Por favor Váense la chingada Chavos Váense ahorita a comerciales Y ahorita regresen por favor Ahorita nos vemos Bye